y la cartelera pero aquí te vamos a poner al día en todos los conciertos sabes que cuando la travesla estuvimos con ella, con Rafaela Fornazar y con la Rafa nos contó toda la cantidad de eventos que habían y de verdad que todavía nos queda y eso que ya pasamos la mitad pero quedan un montón de cosas lo hemos pasado tan bien con la música de hecho yo agradezco inmediatamente lo de Metallica que sigue pasando para mi lo mejor del año, lo mejor del mundo mundial todo lo que venga fue la presentación de Metallica en ahí el clípico, me dio lo mismo que era Embarrao insisto, yo lo pasé bien, disfruté he estado en un montón de conciertos más pasando Arjona la semana pasada pero me quedo con Metallica yo primero que estuve fue el de Ajá ¿te gustaba Ajá? es que yo creo que el Chacu es de Ajá es de la época oye, hace poquito vimos a Ricardo Arjona me gustó, me lo pasé bien, yo no me esperaba tanto romántico, empedernido mujeriego, amante le salió algún discurso así entre las mujeres feminista total claro, machista, feminista oye, estaba guapo, ¿eh? ¿cuánto tienes? como 58 años 55, por ahí pero se mantiene vida la gente estaba de locos loca, loca dejó a todas las chicas locas tenemos la Rafa en niña a conocer bocatita a ver, aquí tenemos la tremenda Rafaela hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están? hola, te estamos aquí esperando mucho gusto oye, estamos súper contentos que nos acompañen porque estábamos verificando aquí la página de Gmedios y hay un montón de conciertos estuvimos esta semana viendo Rosalía cuéntenos aquí en Milenio ¿cómo le fue? nos hemos visto harto esta semana Cata ¿verdad que sí? nos hemos visto harto esta semana oye, Rosalía arrasó, ¿eh? no cabía un alfiler arrasó ¿sabéis qué? acá en la oficina estamos impactados aún es una artistaza fue un concierto impresionante nosotros ya lo estamos mira, nos faltan un montón de conciertos como ustedes decían faltan muchísimos 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 más para que se termine el año pero nosotros ya nos atrevemos a decir que es de lo mejor si es que no es la mejor artista y el mejor concierto que vamos a ver este 2022 no, y añadiendo también mucho saludo a Rafaela si quedamos locos con Rosalía imagínate el 16 de septiembre con Dua Lipa no, eso va a ser eso va a ser impresionante yo creo que ahí la gente va a llegar como la eso va a ser un súper concierto de hecho fue una lástima que solo fuera un día debería haber sido más porque yo creo que la gente lo hubiera llenado ¿cuánto me dijiste que había tardado la entrada? ¿una mañana? ¿un día? sí sí, volaron esos tickets bueno, en verdad nosotros estamos súper felices porque con la reactivación de los conciertos y con el regreso post pandemia la gente ha estado súper ansiosa y ha estado súper feliz de volver a los conciertos a los shows a los eventos en vivo y también con la reapertura de los aforos con tener más gente con poder disfrutar todos de la música a nosotros nos pone súper feliz y es algo que nos emociona mucho poder recibirlos a todos y que nos ha tenido cantando saltando vibrando y lo hemos visto ustedes también esas caras de emoción que tienen cuando se apagan las luces cuando el artista empieza a cantar esos gritos de emoción que no los pudimos tener por más de dos años es súper rico volver a tenerlos así que nos tiene súper emocionados y eso también es la respuesta que tiene el público los fanáticos de Eje Medio y también de todos los conciertos que no hay además que también una respuesta de inmediata de súper rápida de tickets que es ver nuestra cartelera que prácticamente está toda agotada es impresionante tú bien lo decías Rafa la gente estaba esperando pero ansiosa que se viera el tema de los aforos de las libertades ahora más allá de que Santiago por ejemplo está en fase de medio impacto sanitario se han llenado los lugares gracias a Dios no ha salido nadie enfermo que es lo más interesante lo más rico de esto o sea la gente disfruta solamente el show y nada más y han sido muy buenos espectáculos los que justamente ha ofrecido Eje Medio y que todavía quedan porque como yo decía estamos recién empezando ahora septiembre y mañana empezamos el nuevo mes y nos quedan todavía muchos espectáculos muy buenos por su parte y además queremos agradecer la producción de que como la gente iba súper producida como iban vestidos Rafaela tú también los viste que la gente iba súper arreglada de moto mami sí pues yo vi las videos que subiste ya y las moto mami se lucieron oye encontramos hasta la alcaldesa ¿ah sí? sí la alcaldesa Santiago la vi en una nota tuya de hecho la alcaldesa Santiago estuvo en el show de Rosalía y se lució sí aprobando muy moto mami sí y a mí me aprobaba es que era así es viejo ella aprobó completamente el concierto de Rosalía oye y para ti Alexander ¿cómo fue tu concierto? tú dijiste que te gustaba mucho como que a veces un show de vídeo la verdad la producción visual del concierto de Rosalía fue bastante increíble porque era un videoclip en vivo como habíamos comentado antes la Rosalía ella empezó desde abajo entonces sabe muy bien cómo disfrutar un concierto y sabe que muchas veces vemos la pantalla no solamente el escenario entonces hacía un juego excelente entre los bailarines las tomas y mucha cercanía la verdad mucha cercanía muy natural y se notaba que cuando cantaba lo hacía de la forma más feliz posible esa era su pasión y se lo demostraba ante el escenario y nos fuimos todos felices extraordinario Rafa recién hablábamos de Dua Lipa pero ¿qué más viene? en la agenda de DG Medios que nos cuente la Rafa viene tanto por favor cuéntanos ¿qué es lo que viene? siente que ya hemos hecho tantos conciertos pero faltan tantos aún bueno nosotros venimos saliendo de una maratónica semana de seis conciertos de Ricardo Arjona más uno de Rosalía ahora tenemos un pequeño respiro y volvemos a la carga el 13 de septiembre con Demi Lovato que regresa con un nuevo disco viene más rockera un show que va a estar bien entretenido va a estar bien power quedan poquitos tickets disponibles así que les recomiendo a todos los que estén escuchando ir a .ticket.cl para que consigan los últimos 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 que van quedando para que vean el regreso de Demi Lovato en nuestro país después al día siguiente una de las bandas revelación fenómeno italiano todo el power de Maneskin vamos a estar en el mismo lugar en Movistar Arena el 14 de septiembre y luego de eso el 16 de septiembre nos cambiamos al Bicentenario de la Florida para recibir ya a la diva total a Dua Lipa de lo que estábamos hablando diosa 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 la espectamos así pero con los brazos abiertos estábamos felices de poder ya nos falta nada eso va a ser lo mejor estamos felices Rafaela Manenkins también decirte que son los ganadores de la Eurovisión ganadores de la Eurovisión se presentaron ahora este poquito el domingo en los premios BMIs y están arrasando en el mundo es uno de los pocos de Eurovisión que tienen ese sectazo rockero como ellos lo tienen un estilo muy diferente al que tenemos acostumbrado italiano y llegan a nuestro país en una gira que es bastante importante así que para aquellos que quieran conocer un poquito más este rock súper diferente de italiano se aleja un poco de ese pop italiano que estamos nosotros acostumbrados a escuchar en Latinoamérica en Sudamérica como un poco de Laura Pausini quizás no sé Giovanotti como esa onda como más pop italiana esto es mucho más rock tienen unas colaboraciones increíbles por ejemplo con Iggy Pop que sale que se desmarca de este como fenómeno que siempre llega Sudamérica desde el viejo continente ahora vienen ellos hacen mucho más power es una banda son todos bonitos son súper talentosos y dejan la patarría al escenario en verdad así que es más que ir a verlos por la música es por el todo es por el conjunto en verdad es un show súper entretenido súper visual y uno en verdad lo pasa bien o sea si uno revisa los conciertos para atrás lo que han estado haciendo sus presentaciones ve como Damiano que es el vocalista se tira al público se conecta mucho con sus fanáticos entonces en verdad va a ser un espectáculo entretenido Dua Lipa wow ella viene de una tremenda gira mundial que ha sido todo un exitazo y yo creo que una alegría un honor y una súper oportunidad que tengamos aquí en Chile porque estos conciertos son como los top top a mí me encanta Dua Lipa y después tenemos más eventos en la agenda ¿no Rafa? Coldplay sí cuatro conciertos si no me equivoco después claro Dua Lipa no vamos a descansar nada porque después de eso nosotros tenemos el honor de recibir a esta banda en nuestro país y de cumplir un hito un récord por primera vez una banda internacional o nacional se presenta cuatro veces en el estadio nacional un show del mismo tour y eso lo va a hacer Coldplay el próximo 20, 21, 23 y 24 de septiembre en el estadio nacional vienen presentando disco nuevo vienen con una gira increíble muy basada en las luces muy basada también en todo lo que es vienen muy preocupados del cambio climático todo lo que es lo eco-friendly vienen muy preocupados del reciclaje vienen muy enfocados en esa parte entonces cuando los afortunados que hayan conseguido tickets para ir a alguno de esos cuatro conciertos cuando lleguen van a darse cuenta que no es solo ir a ver un recital de música sino que es toda una experiencia desde que entran al recinto desde que llegan al estadio nacional desde la manera como llegas desde como te transportas hacia el recinto cuando ingresas cuando estás fuera de la cancha no les puedo adelantar tanto porque si no sería como contarles muchas de las sorpresas que van a haber claro mucho spoiler pero va a ser toda una experiencia no solo ya ingresando a la cancha o a las localidades que tengan sino que el consejo y la recomendación siempre va a ser llegar temprano porque también es un recinto que hace más de dos años que no tenemos eventos ahí entonces es volver a encontrarnos con uno de nuestros recintos favoritos el más grande y más importante del país que alberga música que alberga deporte uno de los recintos más importantes entonces queremos volver a disfrutar en el estadio símbolo de nuestro país en el recinto que nos ha albergado y que nos ha dado tantas alegrías y después de dos años volver a encontrarnos y volver a encontrarnos con Coldplay que es una de las bandas en este momento fenómeno y que lo demuestra con sus cuatro shows ya agotadísimos y con un lleno total queremos disfrutarlo desde el principio entonces queremos que esto sea una fiesta que sea una experiencia y por eso queremos hacer el llamado a los fanáticos que lleguen desde temprano que lleguen con tiempo que vivan toda la experiencia que va a haber previo al concierto todo lo que se va a vivir en las afueras en los alrededores desde el transporte público esto va a ser una fiesta a nivel de ciudad que se va a vivir no solo esos cuatro días sino que se va a vivir la semana entera entonces esa es la recomendación que nosotros como DG Medios hacemos a todos los que ya tienen los tickets comprados y los que no alcanzaron a comprar también se vienen sorpresas Ah, esa parte me gusta porque la radio pasó lo mismo y que hola embarazo que esté participando eso me gustó oye, me encanta el temazo que tiene con BTS es que My Universe es que Coldplay es completo o sea, yo de verdad que disfruto ahí alguien tiene un fan de Coldplay ¿va? ¿o no? no, me quedé sin entrar pero ¿cómo? no, me quedé sin entrar estuve ahí en la fila pero tienes cuatro días son cuatro días así que pero bueno me sacarán pica ahí los que los que estén presentes no así cuando pasó lo de Metallica que yo ahí sí estoy agradecido todo el mundo mi recomendación Leito mi recomendación que te puedo hacer a ti y a todos los que están escuchando en este momento es mira, es muy sencilla www.dgmedios.com hay un lugar donde tú te inscribes en nuestra página y tienes que estar muy atento a todo lo que se ve muy bien es así atento oye, de hecho mucha gente yo vi que te retweetó a todo lo que es DG Medios de hecho aquí estoy en la página de DG Medios hay que inscribirse ahí mismo tú te tienes que inscribir porque se vienen sorpresas es lo único que te puedo contar eso me gustó ya siendo parte de nuestra comunidad y descargando nuestra aplicación si tú ingresas desde tu teléfono ¿qué teléfono tienes? a ver, muéstrame tu teléfono tengo un Android sí, tengo un Android ya métete a bajar una aplicación busca la aplicación de DG Medios ya en la Google Play claro DG Medios nuestra aplicación aquí está DG Medios ahí está la descargas sí, en eso estoy y se vienen sorpresas se vienen cositas bien todo el mundo descargando por favor vamos, DG Medios descargate, Alexander sí, no hay idea todos descargándole en el estudio y yo quiero revelar otro secreto que está muy asociada la aplicación inscribirse en la newsletter de DG Medios porque cuando yo estoy inscrito y no sé si puedo spoilear bueno, ya pasó el concierto pero dice que en el fondo ya fue antes del día del concierto justo como yo era parte del newsletter me llegaron como posibilidad de comprar más entrada de Rosalía así que eso a lo mejor me indica de que a lo mejor para el otro concierto será igual yo no lo sé así que inscríbanse a la newsletter de DG Medios eso es porque eres parte de nuestra comunidad claro tienes noticias exclusivas oye y mira me avisan por interno que quizás esta semana se vengan estas noticias los visitamos fue una primera radio los quiero registrar a todos revisen después la base de datos porque yo ya me acabo de registrar así que perfecto te voy a revisar oye llegamos a octubre sí porque tenemos en octubre porque claro porque con septiembre no se termina esta cosa sino que seguimos en octubre el 7 de octubre se va a presentar por primera vez en nuestro país porcupine tree y esto es también uno de los guitos súper grandes porque es el único país de Sudamérica donde se van a estar presentando es una banda que es emblema y nosotros tenemos el honor de recibirlos hay mucha gente que viene del extranjero porque se van a estar presentando solo acá quedan pocos tickets pero cuando yo le digo pocos en verdad son pocos así que también la recomendación es .ticket.com y luego seguimos avanzando y acá se nos complica la cosa porque ya se nos vienen todos juntos el 21 de octubre estamos con Imagine Dragons en el estadio Bicentenario La Florida y el mismo 21 de octubre y también el 23 de octubre vamos a recibir a mi amor Pablito todo el mundo sabe que yo soy fanática de Pablito Alborá mi amor mi amor es una gira super linda porque ya no nos quiere es una gira que está haciendo por teatro lo va a hacer en el Teatro Municipal de Santiago los tickets volaron ahí ya no hay opción dos días los dos días se agotaron se fueron super rápido esos tickets se vendieron por Ticketmaster pero ya se agotaron lo lamento el show que les dije antes el de Imagine Dragons que es el 21 de octubre en el estadio Bicentenario en la Florida también se están vendiendo por Ticketmaster ahí sí quedan comenzamos hace poquito esa venta y ha sido todo un éxito así que yo les recomiendo también que ingresen a la página de Ticketmaster y a la página de Gmedio si es que no se quieren perder el concierto de Imagine Dragons que se viene pero buenísimo y también oye Cata los videos que estamos subiendo de Dan el vocalista de Imagine Dragons pégale un ojo a eso sí no sé ya estoy viendo recrea la vista oye y después viene el concepto que estaba esperando todo el año Redoble Tango me gusta en noviembre Michael Duple no es uno sino que son dos 15 y 16 de noviembre Michael Bublé Moistar Arena va a estar precioso todos los conciertos que hace Michael Bublé son de una fineza increíble un repertorio súper cuidado viene con una banda preciosa él es un encanto siempre conectado con el público tengo un amigo que tuvo la suerte de verlo hace muy poquito en el Madison Square Garden en Nueva York me mandaba videos y el show está pero así de una calidad increíble nosotros tenemos la suerte de que no lo vamos a ver solo una vez sino que lo vamos a tener dos noches seguidas en nuestro país el próximo 15 y 16 de noviembre tickets disponibles también en punto ticket punto com luego de eso nos repetimos el plato con un artista que se presentó ya en mayo de nuestro país en el Teatro Copolicán le fue tan bien fue un lleno total que decidimos traerla nuevamente ahora a un recinto mucho más grande de mayor capacidad porque muchos fanáticos se quedaron fuera y nos pedían tickets es Nati Peluso que vuelve el 20 de noviembre al Moistar Arena tickets disponibles también en punto ticket punto com y con eso cerramos noviembre para llegar de lleno a diciembre Harry Styles y recibir con los brazos abiertos este va a rozar qué grande tickets completamente agotados solo una fecha por favor no sigan pidiendo más porque no hay caso no se puede por favor entiendan Harry Styles 1 de diciembre en el Estadio Vicente de Arila Feria oye aquí nuestro invitado de Rodrigo ya se está descargando su aplicación no Rodrigo está notando todas las fechas claro no está concentrado me va a hacer el tiempo buenos panoramas no es tan extraordinario sí porque Rodrigo ya está inscrito a la página ahora tiene que descargar la aplicación sí pues oye Harry Styles es espectacular se está presentando con dos peliculones aquí en el Festival de Toronto combina su lado artístico con también musical no de verdad sí por acá tú vas a ir a ver las películas o no sí voy a ir la próxima semana el lunes me voy ajá las vas a ver ahí en el Festival de Toronto sí allá vamos a estar viéndolas ya tengo la reserva vamos a estar en los tipos y en directo una selfie a ver si me va bien con los selfies siempre te va bien de hecho la Rafa ya te ve por todos lados ya subiendo una canción de la tele y te encuentra a ti a ti en todos lados así que para positiva no hay lugar imposible no absolutamente no hay imposibles para Cataluña Rafa de verdad felicitar a la productora porque se han traído unos conciertos extraordinarios de la primera parte oye no acabas no acabas no acabas no ya me quieres volver loco viene Fito Páez que pesito suave suelta para ponerle a todos Fito Páez falta todavía diciembre al otro día de Harry Styles como no vamos a tener nada de sueño vamos a hacer otro concierto sí nos vamos al Movistar Elena porque regresa Fito Páez con un concierto increíble son los 30 años del disco de rock más vendido en la historia en Argentina son los 30 años del amor después del amor que viene el 2 de diciembre estos tickets valen oro pero así son un tesoro porque este show va a estar increíble va a estar lleno de recuerdos Fito Páez en concierto es un lujazo así que el que tenga la posibilidad de ir de estar presente el próximo 2 de diciembre viendo a Fito Páez yo lo recomiendo pero sí a ojos cerrados con eso se termina la cartelera 2022 pero 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 ya tenemos anunciado y hoy comenzó la pre-venta del primer show confirmado del próximo 2023 porque es el gran regreso de Big Time Rush hoy día comenzó la pre-venta de Big Time Rush nos ha ido increíble la respuesta de la fanática ha sido impresionante está ya en pre-venta en punto ticket y en verdad esto está volando o sea nosotros llegamos hoy día nos sentamos en el computador y fue como wow están arrasando así que los que están escuchando esos fanáticos de Nickelodeon de allá de los dos miles sí sí te pillé te pillé yo con 34 años sí sí odio así que esto está arrasando está yendo muy bien yo creo que la pre-venta ya se va a agotar así que estén atentos para la venta general en punto ticket punto com y el concierto se va a realizar el próximo 24 de febrero en el Teatro Caupulicano ese es el primer confirmado para el 2023 pero 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 próximamente se vienen más anuncios para el próximo año ah eso va a estar bien y anuncios grandotes a ver ya dan una anticipación ya spoiler spoiler no no puedo no no puedo ahí sí que me matan me matan con el spoiler volver a Chile no puedo pero me hace muy feliz el anuncio que viene me hace muy feliz ay ¿sabes qué me gustaría ver? a ver BTS ¿quién? ¿BTS? mira que ganas que ganas todos queremos que ganas nada es imposible oye si es fantástico nada es imposible ya nos sorprendió ya deje medio este año con la tremenda cartelera oye sí o sea el 2023 no nada de verdad Rafa felicitarte a ti a toda la productora porque la verdad es que insisto se pusieron la 10 por cada uno de los eventos que ya han pasado y por los que vienen que son extraordinarios todo extraordinario se vienen muchísimos y es algo que nos pone muy felices en verdad y agradecer también la respuesta del público de los fanáticos de los seguidores de la música y también a los que nos siguen a nosotros en www.dgmedios.com en todas nuestras redes sociales en arroba de gmedios en instagram en tiktok que estamos generando harto contenido y también los que están descargando nuestra aplicación de gmedios un abrazo fuerte a todos los que nos acompañan en nuestros conciertos ellos también son parte fundamental de que nosotros hayamos podido volver post pandemia y algo que nos tiene muy felices cansados sí felices también y hay que destacar que también los conciertos dan diversión entretenimiento pero también dan mucho trabajo porque hay mucha gente que trabaja los de seguridad la alimentación los que venden las camisetas los guardias entonces todo el equipo de producción son miles los puestos de empleo que se generan con los conciertos no es solo ingresos para el artista o para la productora sino que son miles los puestos de trabajo que nosotros podemos ofrecer con cada producción que realizamos en el país entonces eso también es algo que nos tiene muy contentos poder volver a ver a todas las personas con las que nosotros trabajamos poder volver a saludarlos a todos y seguir compartiendo con ellos algo que en verdad nos llena el corazón fabuloso bueno te quedo muchas gracias por acompañarnos en este programa material de Portamento de la Mañana hemos puesto el día de todo lo que es esta jornada bueno ya vamos cerrando el ciclo un abrazo Rafa y estamos al habla que estés muy bien feliz gracias a ti por participar que estés bien saludos cuídense que estén bien chau chau